Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente miércoles para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les brindamos un cordial saludo en esta tarde y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los 15 concejales del municipio de Arauca. La queja fue instaurada por la autorización al alcalde para contratar el alumbrado público. Por la falta de personal en la comisaría de familia del municipio de Arauca, una mujer intentó agredir físicamente a una funcionaria. La comisaria de familia solicita dos personas más para mejorar la atención. Por fin el gobernador de Arauca hizo entrega de las instalaciones del GAULA y la CEPOL de la Policía Nacional. Es la única infraestructura dotada con equipos de última tecnología en Colombia. El comandante de la región quinta de la Policía Nacional dio a conocer cuáles fueron las inversiones que se hicieron en esta obra. Ahora la Policía de Arauca cuenta con mucha más inteligencia. La nueva infraestructura del GAULA de la Policía Nacional en Arauca cuenta con equipos de últimas tecnologías. Desde ya se evitarán más secuestros y extorsiones en el departamento de Arauca. A partir de la fecha queda prohibido la venta y comercialización de pólvora en el municipio de Arauca. También los días 24 y 31 de diciembre se prohibió la circulación de motocicletas en las horas de la noche. En comisión del Consejo del Municipio de Arauca fue aprobado el primer debate proyecto tributario. Este proyecto se está trabajando con la Cámara de Comercio y la DIAN para su aprobación. La Procuraduría Regional de Arauca abrió investigación disciplinaria contra los 15 concejales del municipio de Arauca. La queja fue interpuesta por la aprobación del acuerdo donde se autoriza al alcalde del municipio de Arauca para contratar la concesionaria del sistema de alumbrado público. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los 15 concejales del municipio de Arauca por autorizar al alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, para que entregue en concesión el alumbrado público del municipio de Arauca. El Ministerio Público vincula a esta investigación a los concejales del municipio de Arauca César Augusto Latorre, Alexis Alessander Álvarez, Diana Guerrero, William Paul León, Eulíces Fernando Corce, Ilina María Garrido, Ramón Andrés Escalante, Jesús Daniel Rodríguez, Enmaliliana Sánchez, Dani Rogelio Linares, Ángel Andrés Carvajal, Freddy Andrés Ocadagüí, Andrés Alberto Padilla, Omar Santiago Díaz y Óscar Andino Franco. La investigación disciplinaria según los antecedentes que el 22 de octubre del año 2019 el señor Daniel Alejandro Cruz Mejía presentó una queja disciplinaria en contra de los miembros del Consejo Municipal de Arauca por presentar extranlimitaciones de funciones en las que habrían incurrido los servidores en la aprobación del Acuerdo Nº 2002-026 del 30 de noviembre del 2018. El acuerdo es por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Arauca para contratar la concepción del sistema de alumbrado público del municipio de Arauca. En lo expuesto, el Procurador Regional de Arauca resolvió iniciar la indagación preliminar en contra de los 15 concejales del municipio capital. También la Procuraduría Regional de Arauca argumenta que los concejales Diana Guerrero, Lina Garrido, Liliana Sánchez y Omar Santiago Díaz no han sido notificados por parte de este ente. Finalizando el cuatrenio de los concejales del municipio de Arauca, le aparece una nueva investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación por la aprobación de un acuerdo. Recordemos que los concejales que nuevamente repiten son Omar Santiago Díaz, Julián Pauleón, Andrés Padilla, Frey Socalagüí, Fernando Corce, Ramón Escalante y Dani Rogelio Linares, quienes fueron electos nuevamente. Una mujer intentó agredir físicamente a una funcionaria de la Comisaría de Familia porque no le atendía de inmediato para instalar una queja de agresión de su expareja. La Comisaría de Familia manifestó que no se cuenta con el personal suficiente para atender la demanda de más personas. Una mujer intentó agredir a una funcionaria de la Comisaría de Familia del municipio de Arauca porque no la atendía lo más rápido posible porque al parecer su expareja la había agredido la noche anterior. En el día de hoy me dice la autora que fue casi agredida por una usuaria que vino impaciente a raíz de un problema que tiene con su expareja que le manifestó ella a la autora Gloria que acaba de salir del centro de rehabilitación. Entonces mira hasta dónde van las cosas. De verdad que una vez más, a mí no me gusta lavar la ropa sucia fuera de la casa pero una vez más se le pide a la administración por favor necesitamos con urgencia una secretaria para que atiende a los usuarios que lleguen. La comisaria de Familia del municipio de Arauca, Maris Consuelo Velásquez manifestó que ella se encontraba por fuera de la oficina y al llegar su funcionaria le comentó la situación que se presentó. Resulta que yo me encontraba haciendo una inteligencia en la fiscalía ahorita que llego pues reencuentro a ustedes y me dicen que si yo fui agredida cuando me entero por la autora Gloria porque la psicóloga está de vacaciones nada más estamos atendiendo la trabajadora social y la suscrita. ¿Qué sucede? No tenemos secretaria. Yo entiendo a los usuarios porque el que llega acá no llega para que le aplique una inyección para el dolor sino quiere ser escuchado. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos programadas las audiencias con tres y cuatro meses de antelación. Estoy en una audiencia, trancamos la puerta para evitar que la gente ingrese a la parte interior y no nos demos cuenta y se pueda perder algún equipo. La gente hace impaciencia y casi tumba la puerta porque no hay una persona que la reciba como una secretaria. Entonces pues yo los entiendo. La funcionaria dijo que la comisaría de familia necesita dos personas más pero el problema es que finalizando año no contratan personal. Bueno, como sabemos que ya estamos a punto de finalizar este año y este mandato pues sabemos que es imposible que vayan a vincular personal por contrato pero aquí se necesitan como mínimo dos secretarias, uno notificador y otra persona profesional en derecho de familia. En la comisaría de familia en municipio capital se están atendiendo por lo menos cuatro audiencias diarias. Nosotros tenemos programados diarios cuatro audiencias aparte de las personas que vienen por una asesoría o una orientación aparte de los casos que nos trae la policía aparte de los casos que la fiscalía nos dice vaya a rescate este niño porque le vienen siendo vulnerados los derechos. O vaya y acompañe a esta víctima porque puede ser, se puede dar un feminicidio. La comisaria de familia transitoria irán hasta el 31 de diciembre del presente año. Pues hasta donde tengo entendido el acuerdo va hasta el 31 de diciembre. ¿Serían cuántos funcionarios menos? Serían cuatro funcionarios menos de planta y los de contrato. Esta dependencia del gobierno municipal ha solicitado a la administración municipal para que le contrate o le asigne más personal para esta comisaría. Nosotros hemos inscrito sin número de oficio a la Secretaría General porque sabemos que el señor alcalde tiene sus secretarios que son los que lo apoyan porque él por sus diferentes funciones y responsabilidades no lo puede hacer todo. Pero parece que no hemos tenido eco con las solicitudes. De verdad que es bastante preocupante. Y más que ahorita salimos a temporada de turno, la trabajadora social va a quedar sola. Me imagino que lo más seguro es que van a encargar a una persona como comisaria pero de verdad que se requiere con suma urgencia una secretaria para que atienda a la persona por lo menos para que sea escuchada mientras nosotros hacemos las audiencias. La mujer que intentó agredir a la funcionaria de la comisaría familia fue llevada por la Policía Nacional a la Personería Municipal de Arauca. El gobernador de Arauca hizo la entrega de las nuevas instalaciones del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional al Departamento de Arauca. También aseguró que son las únicas infraestructuras y equipos de última tecnología que existen en Colombia. El gobernador del Departamento de Arauca hizo la entrega de las instalaciones del GAULA y de la CIPOL de la Policía Nacional al Departamento de Policía de Arauca. Los recursos son del Gobierno Nacional y Departamental. Desde la Administración Departamental entendimos que debíamos modernizar los elementos tecnológicos y permitimos la construcción de una infraestructura como son este edificio del CIPOL y del GAULA para avanzar no solamente en la inteligencia policial y en antisecuestro para Arauca pero sobre todo para Colombia, generales. Este es un rincón de un país que tiene una frontera seca, yo lo señalo con mucha frecuencia pero que además es sitio de tránsito no solamente de grupos sino también de actividades ilícitas que lo que hacen es propiciar el dolor, la tristeza y sobre todo ir en contravía del progreso de mi departamento. La tosa, el contrabando y muchísimos de los elementos que cruzan esta frontera pero también la actividad propia de los grupos han hecho de esta región una necesidad de responderle al país. Ricardo Alvarado Bestene, gobernador del Departamento de Arauca, manifestó que estas instalaciones son únicas para Colombia. Para Arauca y sobre todo para Colombia entendida como única, como soberana desde este rincón del mapa político, controlar la acción de la presencia delictiva era un imperativo. La frontera exige ejercicios diferenciales, por eso mediante un convenio que se hizo con el Ministerio del Interior y por eso, como decían los antiguos, lor también a ellos, al Ministerio del Interior, a ese contrato plan con el cual se pudo avanzar inicialmente en este convenio que pudimos desarrollar y sobre todo ejecutarlo y terminarlo durante esta administración, que no era fácil porque era una obra que demandaba unos esfuerzos tecnológicos y una capacidad pero además entendimos que había que hacerla inclusive con el capital humano y con nuestra capacidad, con lo endógeno que somos y eso lógicamente con apoyo también de unos dineros propios de la gobernación terminamos para satisfacción nuestra estos dos edificios. El primer mandatario de los araucanos aseguró que esta obra hecha en el departamento de Arauca no se encuentra en ningún departamento de Colombia. Una obra que, a decir de los entendidos, no se encuentra en ninguna parte de Colombia y déjenme sacar pecho en eso, y que está a la altura de otros países avanzados y que nos colocan en ese adalid del control y de la inteligencia para poder operar y controlar el territorio. Los araucanos necesitaban esta obra con equipos de últimas tecnologías para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Cuando la policía triunfa, estamos viendo la Constitución y la ley imponerse sobre el crimen. Cuando la policía permanece sólida, debe permanecer moderna, acuciosa, estudiosa, motivada y sobre todo la ciudadanía, tenemos mucho que agradecer. Somos nosotros, señores de la policía, somos señores generales, los araucanos, los que entendiendo la necesidad de responderle no solamente al territorio, como lo decíamos, sino al país, y sobre todo entendiendo que el dolor y estos espacios que a veces se convierten en teatros de guerra, la única forma para poder avanzar y poder consolidar el territorio es con inteligencia. Y por eso el ejercicio. Y por eso esta respuesta, y por eso a ustedes más bien, déjenme darles las gracias por haber permitido que desde el gobierno departamental humanizando el desarrollo hubiéramos podido colocar este granito de arena para hacer a una Colombia libre, como somos los llaneros, libres, porque ese es el propósito que nos conmueve. Al acto de inauguración, asistió el comandante de la Policía Regional Quinta y el director nacional del GAULA de la Policía Nacional. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. Para rodear y bailar este fin de año, y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento. Rock Palada Pop Vallenato Música Popular Y por supuesto, su majestad, el Joropo Gran concierto navideño, este 20 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, en la nueva concha acústica, Carmentea. Ubicada en el Caño Córdoba, con avenida Ciudad de Arauca. Invitan, Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura, humanizando el desarrollo. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Música En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca, que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Música Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Música El documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca, Creemos y Podemos. Música El motivo que nos congrega hoy es la celebración de un sueño hecho realidad. Es por ello que quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes mi profundo agradecimiento por la entrega de estos edificios donde funcionarán, como lo dice nuestra placa, las instalaciones del Grupo de Acción Unificada para la Libertad, GAULA, y la seccional de Inteligencia y Policía Judicial de Arauca, CIPOL, y por supuesto Policía Judicial que ya tiene unas instalaciones específicas. Este proyecto se llevó a cabo gracias a la gestión del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca y por supuesto los mandos que aquí de una u otra forma hicieron énfasis en la construcción de estas instalaciones, buscando fortalecer las bases de los convenios interadministrativos que se vienen celebrando siempre para mejorar las capacidades logísticas y tecnológicas de la institución al servicio de la ciudadanía. El comandante de la Policía de la Región Quinta, General Ramiro Castrillón, manifestó que con la entrada de estas instalaciones en funcionamiento se fortalecerá la seguridad en esta región del país. Con la entrada en funcionamiento de estas instalaciones provistas de altos estándares de calidad, tecnológicos, se fortalecerá la seguridad de la información y la seguridad de este departamento, como usted lo dijo señor Gobernador. Son la base fundamental para el desarrollo de las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y los procesos investigativos, coayudando significativamente para afrontar los flagelos que aquejan la convivencia y seguridad ciudadana de todos los araucanos. El alto oficial dio a conocer la inversión que se hizo en estas dos infraestructuras. Estos edificios tienen un costo aproximado de más de 23 mil millones de pesos. La gobernación aportó más de 6 mil 260 millones de pesos, FONSEP más de 2 mil 830 millones de pesos y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, cerca de 13 mil 900 millones de pesos. Agradecerles por la gestión, señor Gobernador, porque sin su empeño, sin su arrojo, muy seguramente estas solicitudes y estos proyectos hubieran podido haber dormido el dueño de los justos. También especificó de qué constan los dos nuevos edificios de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Estos edificios constan de tres plantas, en las cuales se distribuyen 150 puestos de trabajo, dos autoritarios, alojamientos y un circuito cerrado de televisión con 30 cámaras y más de extrema seguridad, que garantizan la seguridad tanto externa como interna de los edificios y también del comando, espacios agradables y confortables que ayuden al bienestar de personal, porque una cosa es cumplir con la labor en un sitio no acorde y otra cosa es trabajar en un sitio como las especificaciones que tienen estos edificios, señor Gobernador. Con las nuevas edificaciones y los equipos de última tecnología, los hombres de la Policía Nacional darán lo mejor para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Nuestros hombres van a dar lo mejor de ellos para que los frutos en seguridad sean los máximos. Pensando en el bienestar de nuestro personal, es que se hizo este edificio. Ellos verán reflejado en el mejor desempeño de nuestros hombres y mujeres en el servicio de inteligencia, antisecuestro y extorsión, dando cabal cumplimiento a nuestros pilares institucionales. Y uno de ellos es precisamente eso, una policía para la gente que se transforma para servir mejor. Hoy nos vemos transformados con estos nuevos edificios y que piensa en sus policías. Gracias a ustedes por el cumplimiento de nuestras metas. Los actos se cumplieron en las nuevas instalaciones del GAULA y CIPOL del Comando de la Policía del Departamento de Arauca. Las nuevas instalaciones del GAULA de la Policía Nacional en Arauca fueron hechas en homenaje a un integrante del GAULA que fue asesinado en TAMI. Con estas infraestructuras y equipos de última tecnología, se contrarrestará el secuestro y la extorsión. El director nacional del GAULA de la Policía Nacional fue el encargado de recibir las nuevas instalaciones del GAULA de la Policía en el Departamento de Arauca. Este edificio se hizo en homenaje de un miembro del GAULA de la Policía que fue asesinado en TAMI. Muy agradecido con el señor gobernador, con el Ministerio del Interior, la oportunidad que le da al GAULA de la Policía de tener unas instalaciones como la merecen nuestros hombres y mujeres. El director nacional del GAULA de la Policía Nacional, General Fernando Murillo, dijo que con estas nuevas instalaciones y equipos se contrarrestan los secuestros y las extorsiones. Vamos a seguir comprometidos como lo hemos hecho hasta el momento, esforzándonos, aumentando el pie de fuerza, las capacidades institucionales para seguir combatiendo el secuestro y la extorsión en el Departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que estas instalaciones fueron hechas en homenaje de uno de sus hombres que perdió la vida en el municipio de TAMI. Es un momento de sentimientos encontrados poder inaugurar esta instalación. Es un orgullo, es un homenaje a un héroe que perdimos allá en TAMI, que lloró también el pueblo araucano. Y esto es para que desde el cielo nos siga protegiendo a todos los hombres y mujeres GAULA en nuestro país. La inauguración se realizó en las nuevas instalaciones del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional en el municipio capital. Y entre otras informaciones, la Administración Municipal emitió decreto donde prohíbe la comercialización y la venta de pólvora en el municipio de Arauca. También el decreto prohíbe la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche. La Administración Municipal emitió un decreto con el fin de prohibir la comercialización y la venta de pólvora en el municipio de Arauca. También se prohibió la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre. Mediante el decreto 134 del 13 de noviembre del 2019, la Administración Municipal ha establecido medidas importantes para el tema de las festividades de Navidad y del fin de año 2019. Por lo que ha prohibido en todo el territorio del municipio de Arauca, fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación, es importante esta palabra, manipulación, de pólvora, de globos, de todas sus modalidades, con el fin de tener una Navidad en los hogares en paz. Si se va a hacer el tema de juegos pirotécnicos como se hizo en días pasados con personas realmente capacitadas que sepan manipular esto, pero queda prohibido mediante este decreto 134 la utilización de pólvora en el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, aseguró que también se prohibió la circulación de motocicletas después de las 10 de la noche de los días 24 y 31 de diciembre del presente año. En este mismo decreto también se establece la prohibición del tránsito de toda clase de motocicletas para el día 24 y el día 31 desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es importante tener en cuenta estas medidas, con eso evitamos tragedias, accidentes, la gente al calor de la celebración, entonces toman licor y es preferible evitar. Por eso ya tiene amplio conocimiento la Policía Nacional de este decreto para hacer cumplir estas medidas establecidas que lo que nos queremos es realmente tener unas festividades en armonía, en paz y familia. La funcionaria manifestó que para las personas que vendan pólvora serán sancionados y multados económicamente. Hay unas sanciones establecidas, pecuniarias, entre 2 y 20 salarios mínimos. Ustedes saben que hay una instrucción también de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a aquellos padres que tengan pólvora y que permitan que sus hijos la manipulen y Dios no lo quiera resulten quemados. Hasta el momento en el municipio de Arauca no existe el reporte de quemados por pólvora. No hemos tenido reporte hasta ahora sobre el tema de quemados por pólvora. Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron los operativos para contrarrestar la venta de pólvora y comercialización en la capital araucana. Vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Vamos a seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Arauca se viste de fiesta. Gran concierto navideño 2019. Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A. Para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento. Rock, balada, pop, vallenato, música popular y por supuesto, su majestad, el Joropo. Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha justica Carmentea. Ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca. Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura humanizando el desarrollo. En el A es EPSS. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. En el AR, energía que humaniza el desarrollo. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado en su primer debate el proyecto tributario para la capital araucana. Concejal Ponente asegura que es necesario que se apruebe este proyecto para beneficios del municipio capital. El proyecto tributario que presentó la Administración Municipal al Consejo de Arauca para la aprobación avanza en su segundo debate. El consejal Ponente nos explica los beneficios de este proyecto. De una manera satisfactoria pasó positivamente en el primer debate la comisión primera. Es un proyecto bastante importante, mayormente direccionado a la creación y el incentivo para los nuevos emprendedores en Arauca, quienes quieran tener empresa, donde se le va a dar unas excepciones de acuerdo a la cantidad de empleos que generen y a los años que proyecten las empresas. Entonces, una parte tiene que ver con eso. La segunda parte es acoger el régimen tributario del municipio a la ley 19.43 sobre el régimen simple, donde lo que busca esto es unificar el pago de industria y comercio y la declaración de renta mediante la DIAN. La ley 19.43 solo es un paso como malo para frente al municipio porque busca centralizar los recursos de ICLs. El consejal de Arauca y Ponente, Fernando Corce, manifestó que las personas que se quieran acoger a este beneficio lo podrán hacer para realizar solo una declaración de renta. Quienes quieran acogerse a este beneficio debe hacer una sola declaración de renta y pagar industria y comercio en la DIAN. Las otras personas que no deseen pues siguen pagando industria y comercio en la administración municipal y van y declaran renta en la DIAN. Esto es una ley que rige hasta el 31 de diciembre del 2019, donde lo cual fue declarada inexecuible. Es una ley que salió en el 2018. La otra parte del proyecto es una modificación por mediante un fallo del Consejo de Estado a la ley 18.19 del 2016, donde está el IVA, pues no tiene nada que ver, pero está la parte del alumbrado público que también se le están haciendo unas modificaciones de acuerdo a los grandes consumidores, como es la Oxy y las partes que se declaren industrias en el municipio de Arauca. El consejal Ponente aseguró que este proyecto es importante para el desarrollo del municipio capital. Cabe resaltar que es un importante proyecto para el desarrollo del municipio, donde pues hay que blindar nuestros ingresos del municipio y también darle beneficios a la comunidad, pues sabemos que Colombia pasa por una crisis, principalmente el municipio de Arauca, y los empresarios pues esperan algunos incentivos y las personas que quieran comenzar a emprender negocios también necesitan de estas ayudas. El líder político dijo que este proyecto se viene trabajando con la Cámara de Comercio de Arauca y la DIAN. Esto es un trabajo que viene realizando mancomunadamente con estos respaldos de la Cámara de Comercio, con también conceptos que le pidieron a la DIAN, fallos del Consejo de Estado, para certificar de que la modificación que se le está haciendo a la parte tributaria en el municipio de Arauca sea de una manera legal y viable para el municipio. Por último indicó que es totalmente falso que se estén aumentando los impuestos en la capital araucana. Y aquí finaliza una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nuevamente les extendemos la invitación a que se conecten mañana jueves muy en punto de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! La Lupa Araucana